qué tal amigos como están ustedes bendiciones para todos este día les voy a mostrar otro puente que está sobre el río está huilapa mientras desayuno con esta galleta sólo aquí en esta zona donde nosotros vivimos hay tres puentes igualitos sobre el mismo río y cuando digo igualito me refiero a que se utilizó el mismo plano para construir los tres este no está pintado igual que el de nosotros pero es del mismo plano el mismo plano se utilizó a las mismas dimensiones sólo que ese está más alto y allá abajo está el río estamos como a uno con un kilómetro de mi casa me acabó la galleta y bueno aquí aquí si yo quiero me puedo ir arriba abajo y me lleva directo hasta mi casa así que no estamos muy lejos y este puente es del mismo estilo de aquel las mismas dimensiones y nosotros vamos arriba arriba a buscar a ver qué hallamos por ahí para arriba ya que no trabajamos hoy vamos a ver qué encontramos hay para arriba así es de que este es el puente sobre el río tabuilapa en caserío toncontín este es el caserío toncontín este es un caserío bastante bonito lo tienen bien arregladito no se ve tanta basura en la calle como en otros lugares que a veces uno cruza y es un lugar donde la gente muy unida de verdad que le digo que yo aquí he venido buenos días yo aquí he venido a solicitar ayuda a veces para para velas para enfermos así y ha sido muy buena la respuesta que nos han dado nunca nos hemos ido sin buenas recaudaciones de aquí de este lugar y lo mejor es que pues aquí la gente no anda preguntando mucho que si que si qué o cuánto para qué o por qué de qué de hecho en la rifa que hace poco hice unos días aquí nos compraron varios números así que respeto y felicidad para esta gente del caserío toncontín bien viven a las del a las del cerro muy bonito el río pasa por allá cerca un clima bastante agradable trabajadores de la agricultura igual que todos nosotros los que vivimos por este lado y está pavimentado y está pavimentado 100% pavimentado bonito para andar paseando y por cuyo a lo voy a esperar en el río dale pues así es pues ya casi ya casi voy llegando al río es bastante grande el caserío este bastante bastante largo tiene varias casas por ahí creo que está una máquina escarbando quizás así ahí está una máquina escarbando una retro excavadora y aquí vamos a agarrar otro puente otra otra otro puente pero este es puente y hamaca quién sabe por qué está trabajando la máquina quedando el río para otro lado quizás este es uno de los puentes hamacas más nuevos que se han hecho por estos lados y yo me estaba pareciendo raro que veía un poco más veía un poco más este sucio el río por acá y es porque está trabajando esa máquina te vas a poner bueno para pescar allá abajo yo creo que yo creo que le está tirando material para que no se vaya a desburrungar el aquí le han puesto un candado quién sabe con qué con qué razón motivos circunstancias pues esta máquina lo que está haciendo es amontonarle piedra allí para que el río no vaya a lavar ahí donde están las torres de la hamaca porque así sí se la llevaría así que es por eso y como el río estoy viendo que el río se ha tirado por otro lado o no sé si es que la máquina lo ha echado por allí pero es por eso que esta máquina está trabajando allí para para que el el flujo de agua no vaya a lavar ahorita vamos a identificar si es que el río se ha tirado aquí o es que lo han tirado con la máquina ah no el río se ha tirado el sol lo se ha tirado por acá se le pelaron los cables al río se tiró el sol lo se ha tirado no lo han tirado como el día que creció el día que grabé la creciente yo ha de haber sido que que se tiró este río y bueno este yo por ahí más adelante voy a a buscar a mi a esperar a mis compañeros que que vienen a juntar jutes conmigo y venimos a esta quebrada porque aquí son mucho más grandes los jutes que hay también venimos a ver si hallamos mango y a echarnos el vacil pues ya que nos trabajamos hoy pero mañana si vamos con todo a ver si ya no ya no nos damos mareo primero dios que no ya casi voy llegando por aquí a una pequeña cancha que tienen los de aquí del caserío son contín y vamos para aquel lado por aquel bosque para arriba por ahí le vamos a dar hasta llegar a la quebrada pero yo creo que voy a esperar a mis compañeros aquí porque no sé bien a cual quebrada vamos a ir así que los voy a esperar aquí mientras me voy a saborear un jugo que traigo por ahí y los voy a controlar porque si se van por el otro camino van a pasar allá yo me voy a quedar aquí así que yo creo que para allá vamos pero quién sabe a lo mejor vamos a ir y seguimos nuestra caminata en busca queremos hacernos unos jutes en alguastio en recaudo o asado a la parrilla unos pinchos de jutes así que vamos a seguir vamos a ir a este vertiente de arriba allí nace agua pero chulada que lástima que es privada no porque si vendieran un vertiente de esos allá hay agua para las viudas como dicen por allá arriba hay otro vertiente donde hay jutes pero donde hay más en esta quebrada a ver si si con las últimas crecidas que pegó no los ha arrastrado y también supuestamente allá arriba hay mangos y yo donde hay mangos de allí soy donde se han comido uno aquí andamos ya este cerca del cantón san antonio la bolsa un saludo para los amigos que nos venden ese lugar también los que nos venden los que nos venden todos lados del salvador caceríos y cantones por aquí andamos más cerca de san antonio así que casi hemos llegado a la cancha de ellos antes hacíamos buenos torneos de fútbol ahí bueno aquí nos vamos a desviar unos 45 grados al norte noreste al noreste más o menos y le vamos a dar para arriba por los postreros hasta llegar a la quebrada yo recuerdo que algunas veces bien crudo venía por aquí y que terrible era andar así buscar jutes para vender para para ajustar para el trago a eso venía yo no venía otra cosa de decir que iba a venir a buscar para comer yo era mentira yo no no comía miren aquí están las mil pistas deseando agua pero ahora amaneció un poquito diferente que ya se están nublando otra vez es curioso que todos los días en la mañana se pone la gran nubosidad y en la tarde se aclara de un solo pero bueno qué le vamos a hacer va bueno aquí estamos ya en lo que es la la quebrada a ver cómo nos va así si tiene o no tiene si no nos vamos a a mover para otro lado el agua que ya no está bajando hasta aquí estas son larvas de mariposas hay quien que esto le causa fobia son son bien bonitas y como son de bárbaras para comer son tremendas para comer estas le dan duro a las hojitas en un ratito devoran todo eso por allá vienen los compañeros esos camaradas que vienen allí tomaban conmigo yo hace como 7 años que dejé y ellos no han dejado todavía eso es increíble de veras a veces el cuerpo humano tiene una capacidad que asombra de veras oigan ese pájaro que se corrió allí bueno amigos vamos a ver si encontramos un par de jutes y y y y y y y y